hola cómo están habla Rosa Rivera la gran señora cómo están desde aquí desde mi cocina los saludo les encargo la pasta que hice hoy va a salir bien rica con una ensalada y con este vinagreta con el pan todo háganle verán qué rico les va a salir les encargo esta vinagreta porque es muy buena para cuando no quieren comer grasa o crema nada así de aderezos se los encargo y verán que les va a gustar con un limoncito así está bien rico entonces se los encargo y este me da mucho gusto estar aquí con ustedes me da gusto que me visiten me da gusto que estén conmigo les agradezco mucho todas sus atenciones les agradezco que que estén en mi página y que me pidan un consejo que me pidan dios no se equivoca por algo estoy aquí por algo estoy aquí en esta página nunca la había hecho no lo había sacado pero ahora que estoy estoy dándome cuenta de que hay mucha necesidad en el pueblo en las redes hay gente que tiene muchas necesidades enfermas cuando necesitan algo una oración díganme y yo les aseguro que ahí la pongo en la iglesia y ahí oran por toda la gente entonces estoy muy contenta de estar este seguir trabajando he sentido mal últimamente pero pero este aún así como les digo no me rajo sigo adelante en lo que ya empecé tiene que terminar lo que ya empecé qué indicaciones le dio el doctor para que estuviera bien de salud me dijo que tenía que limpiarme el estómago tomar hay una cosa horrible es epsom sal la sal epsom en una cuchara en un vaso de agua eso es a las 7 de la noche a las 6 a las 8 de la noche otra otra cucharada de epsom sal y a las 10 de la noche un jugo de toronja con 4 cucharadas de aceite de oliva eso es para limpiar todo el estómago y que salgan las piedras ya sea de la vesícula o que sean del riñón de donde quiera este confío en dios en que las vamos a limpiar y que va a salir y dicen que me preguntan que para qué son esas sales para eso mismo es para limpiar y si salen las piedras que hay adentro es que tenemos muchas toxinas tenemos muchas cosas que no que además tengo que estar comiendo pura comida orgánica pura verdura tengo que estar tomando calditos de verdura pan de trigo y cosas así que que hagan bien a mi cuerpo entonces quiere decir que no va a probar esta esta pasta no 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 voy al mal ensalado voy a comer y este y un sándwich que sabe de pollo o algo si pero si me puedo no poderme la comer y por lo regular quien se come la comida cuando usted no come pues el que va llegando si viene abel viene rosy casandra viene alejandro todo vienen y comen si hay y comen por aquí me están preguntando que cuando va a ser unas gorditas con opales gorditas con opales de maíz no me dijeron a ver si de maíz vamos a ver de cam unas gorditas de camarón con opales dicen ah aquí eran las gorditas de camarón seco pues fíjate que nunca las he hecho no por qué porque no me gustan pero me gusta el camarón fresco sí pero el camarón así seco no porque se me fuera que 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 mueven hasta la cabeza y mueven las olas y todo ahí y entonces como soy asquerosa pues no lo hago pero lo voy a hacer si lo puedo hacer que quería ver si le puede mandar un saludo especial a Matilde Alamilla que le acaba de enviar 100 estrellas ¿a quién? Matilde Alamilla hola Matilde Alamilla muchas gracias por las estrellas Dios te bendiga y te prospere grandemente y alguien desde el fondo de su corazón le acaba de mandar otras 100 estrellas se llama Sonia Ayala Álvarez hola Sonia Ayala Álvarez que Dios te bendiga y te prospere grandemente gracias por esas estrellas voy a estar bien estrellas voy a estar bien estrellas voy a estar con muchas estrellas y me voy a sentir la reina allá arriba con tanta estrella ¿qué se siente que mucha gente de la que la está viendo ahorita ya son más de mil personas y muchos están comentando que están haciendo sus recetas y que le quedan muy ricos? me da mucho gusto porque pues uno no piensa verdad que le quedan ricas porque a veces la misma familia ni se la comen pero pero si si claro que que bueno que las están haciendo y están probando otra clase de comida otra clase de recetas y este y pues ahí les encargo que sigan sigan viendo sigan este visitándome yo quisiera visitarlas también pero no puedo pero les oro al señor por todas ustedes porque si ustedes están aquí es porque Dios me las manda perfecto igual me gustaría que le hiciera una mención de que Matilde Alamilla le mandó otros 100 estrellas pero también una mención de que no solo va a haber recetas sino también chismes curiosidades si claro que si Matilde si hay hay muchas cosas hay gente que se molesta verdad pero la gente quiere saber de mi quiere saber que ha pasado en mi vida si la si la serie de Jenny lidera la mariposa de barrio es verdadera si lo es si es la única que es verdadera porque nosotros fuimos hasta Miami estuvimos contando toda nuestra vida vinieron de allá para acá conocimos a los a los actores y todo y si es de verdad Mónica Montaño le acaba de mandar 378 estrellas ay gracias Mónica Montaño por esas estrellas bendiciones de lo alto que Dios te siga bendiciendo grandemente para estas más de mil personas que le están viendo les gustaría saber qué opina usted de su personaje en mariposa de barrio pues mira lo hizo bien la señora la conocí y nos pusimos es más casi las dos vestidas igual una vez que salimos en televisión entonces es una linda persona ella una linda atriz pero se me asegura que yo soy más fuerte que yo le pongo más pero de todos ella hizo lo que pudo con su papel porque era difícil era difícil ella en su vida no es así en su vida ella tiene su esposa y tiene todo entonces fue difícil yo creo hacer mi papel perfecto perfecto aquí están hablando de otras gorditas de camarón muchas gorditas quiere la gente no me dijo camarón están viendo desde la linda desde Colombia desde Texas ay gracias a toda esa gente de Texas de Colombia de tanta gente que me ve en tantos lugares que yo ni pienso que estoy ahí verdad pero gracias gracias a ustedes gracias por todo lo que hacen gracias por visitarme mucha gente está diciendo que se inspira mucho le gusta mucho la serie mariposa de barrio muchas personas están pasando por lo mismo que pasó Jenny qué consejo les puede dar usted que también pudo vivir algo similar que nos platicaba que era Sumi qué consejo le puede dar esa gente para que se pongan las pilas pues tienen que ponerse las pilas tienen que ser fuertes no tienen que ser tan sumisas este tiene que ser fuerte porque si eres sumisa pues no vas a llegar a ningún lado en cambio si eres fuerte te tienen un poquito de miedo perfecto bueno entonces ya gracias gracias nos vemos y este les encargo mis recetas y este ahorita vamos a ver esa de la de las tortas de camarón a ver qué quieren que Dios los bendiga y muchas gracias muy agradecida con todos ustedes perfecto gracias